Los comunitarios del barrio El Paraíso de La Caleta, en el municipio de Boca Chica, reclaman la construcción de las calles y la electrificación del sector, ya que las instalaciones eléctricas que tienen y las vías han malogrado varias personas. La luz es un desastre, los palos están llenos de alambre de toda clase, porque esto es un desastre. Mira los palos, los transformadores se están explotando, porque es demasiado transformadores para tanta gente que tenemos aquí. Aquí hay muchos muchachos que se han muerto jovencitos, cinco muchachos que se han muerto jovencitos de la luz. Yo tengo un negocio, no puedo abrir la puerta de hierro, esta mañana no podía abrir la puerta de hierro por la mucha corriente que da. A las casas llega la corriente, eso hay que solucionarlo. Ese no es un problema para un día, porque lo solucionan cuando venga una muerte. Lo queremos que lo solucionen ahora. Argumentan que en tiempos de lluvia no pueden transitar sin llenar sus viviendas de lodo y aguas negras. Frente a mi casa se hace un pozo, una laguna. La cantarilla está tapada por aquí, cuando llueve tengo el agua encharcada en la puerta de mi casa, el dengue está acabando en mi casa. Hay muchos mojitos. Alegan que están cansados de hacer reclamos a las autoridades, pero esto no les hacen caso, visitándolos solo en tiempos de campaña. Para AN7, Logan Jiménez.